Madrid, septiembre, muerte, vuelvo a ser caso aparte El despertador nos rompe y yo me he vuelto a partir El fin de nos divierte, la vida no es cuestión de suerte Lucho por sobrevivir, salir de aquí Ciudad sin playa, ciudad gris, mato y muero por ti Hachís por callejones de Madrid, te quiero hasta morir Y cada día 21 gramos menos en los labios de mis homies Le digo, mamá me muero, noto el peso de mis sueños En las ojeras no despegan los aviones que me llevan fuera Lejos de problemas, hermanos que se fuman Bailan colegas no en cadera, solito se queda El que antepone la droga y huye de los brazos que no ahogan Los abrazos que no ahogan Y vuelvo con la mirada ácida A llorar cuatro octubres en su lápida Queda la música, más dolor no cabe en la página Y en casa en las últimas Rellenando altillos con cuchillos Sonrío a los que están aún más, a los que se han ido Cariño, cambio corazón por frío Cambio errores por destino Animo a mi chico Martino, a mis chicas Martinis En la vivencia y el olvido El pasado vino, después de vivido es dañino Cómo vivirlo repetido Supo tirar sin mí, pero en fin Yo qué sé, puedo salir sin ti Y morir y beber Vomitar, fumar, reír, recordar y caer Sé tirar sin ti, pero contigo Empujar no lo ves Esto es puto rap, no puedo ser con gorra supreme Decico versos que ni entendéis, ni os merecéis Lo sé, duele que sea chula Tan de Madrid Pero nene, ninguna como la I Si corro sprint en cada beat No me vas a competir Diciendo que le das al speed Putos maniquís Ya solo habla con Cris No juegues hermano, pocos pueden salir Digo mamá me muero Noto el peso de los sueños en las ojeras Y no despegan los aviones Que me llevan fuera, lejos de problemas Hermanos que se esfuman Bailan colegas no en cadera Solito se queda El que antepone la droga Y huye de los brazos que no ahogan Los abrazos que no ahogan Paz, veis Cada vez lo hacen peor Mi rap no es ética para amador Quinceañeros ven cuatro parques Conocen dos y tienen el valor De hablar de hip hop Me cago en Dios Años aquí pa' qué Años oyendo música Pa' que triunfe el dios del parque En su vida toca un cassette Hace dos modas yo escracheaba esas frases Lloro en VHS Quien me vuelve Me muero con él Y en fuente que no ahogan Lloro en VHS Más conocido Quien me vuelve En su vida Y en su vida Lloro en VHS Gracias.